¡Chorro! ¡Chorro! ¡Ey! Ya todo el mundo se toca el martillo y se caña ya todo el mundo, eh. Y los sacos siempre los piernos desde el suelo, eh. Fuerte para arriba, pero desde el suelo. ¡Chorro, valiente! ¡Efe! Si. Se presiona unаботos, y lo recibe arriba, eh. Aquí lo ha llevado. Venga, desprende con ellos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo dicho. por aquí. Poco a poco la trasera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.